Profesor Botello, porque nos va a dar la primera Masterclass, Botello, analizamos la primera parte del partido, la primera mitad, los primeros 45 minutos, que como viene siendo habitual, buen partido, con llegadas, con oportunidades, pero al final el Valencia a corta distancia y nos quedamos con 2-1. ¿Cómo fue el capítulo? Pues la verdad que una montaña rusa de emociones ofensivas, porque el Betis sale con el planteamiento habitual de Pellegrini, la palabra ganar lo decíamos en la rueda de prensa, lo decíamos en la retransmisión, lo decimos siempre en lo que va a imperar, y ganar desde el propio planteamiento, y aquí es donde Pellegrini empieza a cimentar esa victoria, le gana el centro del campo a Bordalás, ¿cómo lo ha hecho el chileno? Pues con una manera de jugar que ya es por todo reconocible. Los laterales de larguísimo recorrido, decía Pierre, y yo estoy con él, cualquier futbolista de hoy ha tenido un nivel altísimo, rozando el sobresaliente, pero es que los laterales, juegue quien juegue, dan el 200%, Álex Moreno montó y en la derecha dando amplitud, y aquí está la maestría de Pellegrini. Recordarán a Rodri, partiendo de banda derecha, hoy era Canales, el futbolista total que ha percutido desde ese perfil, abandona la banda y se mete por ese rectángulo que ya los aficionados conocen a la perfección, porque es por ahí por donde Pellegrini ha ganado la batalla. Fekir, William, Canales, Guido Rodríguez, aguantando ese rectángulo, podemos decir que ha sido ese hombre de cobertura, ese futbolista, el general que comentas tú siempre, en labores defensivas, con una pareja de centrales que hoy no han notado el no haber jugado desde hace bastantes partidos. Tanto Víctor como Pechela, junto con Bravo, han tenido el Betis desde atrás hacia adelante de una manera muy ofensiva. Hemos ganado el centro del campo y hemos permitido que hoy los minutos iniciales de Borja nos han marcado el camino una intensidad altísima, una presión tras pérdida brutal. Ha permitido al Betis en esta primera mitad ponerse por delante en el marcador. Podemos pasar a las estadísticas, si quieres, Juan, para la parte cuantitativa. Ahora, fíjate, el Betis 61% de posesión, 8 tiros a puerta, de ellos 5 entre los 3 palos, 3 fuera, 8 faltas, una tarjeta, 2 córner y 2 fuera de juego, sobre todo en los tiros. El Betis ha ido por derecho a por la portería rival y si pasamos a la zona de ocupación, tú lo comentabas en la retransmisión, lo decía también Pierre, que el Betis estaba mucho tiempo en campo propio, se ve perfectamente cómo ha sido desde el centro del campo donde hemos tenido el control del juego. Y si ponemos la lupa en el Valencia, dónde ha estado la zona de situación media del Valencia, podremos ver a continuación cómo el Valencia ha intentado quitarse la presión del Betis. No ha sido posible, Juan, pero bueno, me parece que es una radiografía para terminar espectacular, como se ve ahora sí aquí en la zona de ocupación. El Valencia ha estado desdibujado, no ha estado en ningún momento en la zona media, solo ha estado por los perfiles, la batalla de Pellegrini en esta primera mitad ha salido a la perfección. La zona de ocupación del Valencia parece un traje de lunares, de botellos, es decir, porque no se ha movido, si me lo permites bien, en ningún sitio. Todas las cosas por lo que les ha apretado el Betis, ¿no? Exacto, es que al final podemos pensar que enfrenta a un rival que no tiene su mejor versión, pero es que si decimos eso de cada rival que se enfrenta al Betis, al final es que el Betis hace las cosas muy bien. Y en esa manera de ponerse, como dices tú, de traje de lunares, es que no ha tenido el control, porque lo ha tenido el Betis constantemente. Ha sido una batalla táctica en la que Pellegrini ha salido vencedor desde el rendimiento individual de muchos efectivos para acabar en el rendimiento colectivo. Ahora analizamos la segunda parte, Botello, pero te hago la pregunta que le he hecho a Pierre. Para ti el hombre del partido, mira que lo que es el Betis grupal, el Betis en grupo ha jugado muy bien, pero ¿destacas alguna individual por encima de los demás? Sería muy complicado, Juan, sería muy complicado. William Carvallo, como bien dice Pierre, ha estado en el centro del campo de una manera jerárquica, controlando el tiempo de juego. También Guido Rodríguez ha estado un soberbio. Pero para mí creo que hoy ha sido un partido extraordinario de Canales. Porque ha jugado en la derecha, ha jugado en la izquierda, ha jugado en el centro. No me puedo quedar con nadie. Me quedo entonces, por lo tanto, con lo que ha dicho Pierre-Louis Iguerubino, que sabe más de esto que nosotros. Y si él dice que William Carvallo, pues William Carvallo, perfecto. ¡Gracias!